Música Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos Mi nombre es Luis, es más conocido como Luis del Rana, para todos Y hoy estamos aquí celebrando aquí, entre amigos El segundo encuentro de los amigos de Peña y el Motor Y antes que nada, saludos a todos, Feliz Navidad Y gracias por estar aquí con Miña María Suerte a todos, gracias por venir Música Música Aquí estamos de nuevo Por segundo año consecutivo en el grupo de amigos del Motor Estamos celebrando pues la segunda cita, ya se hizo el año pasado la primera De estos amigos del Motor Y un poco esto, pues bueno, viene motivado con el amigo Luis Para irnos juntando y dejar de distanciarnos Aquellos que ya estamos un poco fuera de las carreras Que vamos a las carreras, pero vamos a la piedra, vamos a colaborar en lo que podemos Y para no irnos, ya te digo, no irnos distanciando Porque al final pues son muchos los tramos cuando va a un rally O son muchas las pruebas durante el año y unos van, otros no Y tratamos de tener un punto de encuentro Tendremos de tener al año un lugar donde hacer una Por decirlo de alguna forma, una reunión de amigos En los que cada día vamos sumando pues gente nueva Gente que está en la actualidad compitiendo Junto con los que lo estamos dejando de hacer A fin de eso, de mantener la costumbre, mantener las charlas Reírnos, pasar un rato ameno Y que lugar mejor que aquí en la finca de Luis Donde tenemos espacio más que suficiente Y bueno, este año hemos coincidido pues en hacer Vamos a empezar con una iniciativa Que es el primer año que lo vamos a hacer Se va a entregar una placa a gente del mundo de la competición Que bueno, que un poquito ya estamos pasando a la segunda época Que ha sido mecánico, piloto, no voy a nombrarlo porque Yo creo que es el momento luego de verlo todo al mismo tiempo También se va a soltar un globo En memoria de aquellas personas Aquellos allegados a la competición Que nos han dejado en fechas recientes Va por ellos también Y también estamos haciendo un tema con Cruz Roja Pues bueno, el tema solidario del motor Que colaboramos con Cruz Roja En lo que cada uno podemos Tenemos un poquito de comida Para ayudar también en estas fechas comprometidas y difíciles Yo creo que eso es lo que verdaderamente buscamos de este rato Pasarlo bien, estar juntos Ser solidarios y sobre todo no distanciar Soy Herminio Peraza Y vengo a agradecer a esta gente que se ha portado muy bien Y se han acordado Pues de los viejos tiempos prácticamente Me ha pasado bien La verdad que no me lo esperaba Y claro, estoy un poco sorprendido todavía Un poco nervioso Sí, todo perfecto No, no creo Bueno, todo es posible, ¿no? Pero no creo Pero vamos a ver Le deseo a todos Felices Navidades Y que lo pasen bastante bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!